Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario El duelo contra México, contra Argentina, no se sabía que con una Argentina hortida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a Estados Unidos en partido amistoso Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que la selección de México vencer a Estados Unidos Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no serán transmitidos Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo se nos viene, partido amistoso Y en esta ocasión amigos, la selección mexicana, los dirigidos por Diego Coca Regresan a la acción y se enfrentan a la selección de Estados Unidos Así es cracks, tremendo partido amistoso tendremos Y bueno, este partidazo se va a jugar este miércoles 19 de abril Y de la inicio a las 8 de la noche, recuerden, hora de México En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección de México Los dirigidos por Diego Coca, como recordaremos La selección de México tuvo su último partido a finales del mes pasado Ante la selección de Jamaica En esta ocasión amigos, la selección de México Terminó por rescatar el empate Ya que el marcador final terminó 2 goles a 2 Amigos, el director técnico Diego Coca Dio a conocer la nueva lista de los seleccionados para este amistoso Donde algunos jugadores fueron bastante llamativos Por su llamado a la selección Entre los jugadores que destacan Está el portero de la América, Luis Ángel Malagón Que por cierto ahorita está teniendo un buen torneo Y por último amigos, el llamado de Aldo Rocha Vaya que me sorprendió Al fin se le está dando una oportunidad en la selección de México Después de rifársela tanto a lo largo de estos años La selección de Estados Unidos por su parte Viene de enfrentarse a una selección en la liga de campeones de la CONCACAF Donde al final terminaron goleando los 7 a 0 Por lo que llegan bastante motivados y preparados Para enfrentar a la selección de México Y bueno amigos, el partido entre la selección de México Y los Estados Unidos lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrá seguir por el canal 5 de Televisa Y también va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!